Una persona pierde la vida cambiando de tema después de un fatídico accidente en donde un coche se incendió. Esto sucedió poco antes de las ocho y media de esta mañana en la avenida 48. Calfayer dice que el equipo de bomberos llegó a la escena e informó que la unidad ardía después de que se impactó contra otro auto. Los funcionarios informaron que el conductor de la motocicleta fue pronunciado muerto en la escena. Las avenidas 48 y Madison, así como la avenida 49 estuvieron afectadas por el tráfico, las autoridades trabajaron horas para limpiar y despejar el área.